Un, dos, un, dos, eh, eh Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que causaron gran sensación Atención, atención Como fueron el mambo, el son, la cumbia, danzones de y el charleston Atención Y así la gente se contagiaba con una música singular Que con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando en la actualidad ¡Añadale! ¡Añadale! ¡Ahora es mejor! ¡Añadale! 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 Por eso ahora con este sombo todo el mundo quiero expresar Que sí, que sí, que sí Que sí se puede bailar de todo sin ser tan burdón ni chabana ¡Oye! Que la alegría y la picardía no, no se confundan en tu cantar ¡Oye! Con todo aquello, con todo aquello que nada aporté a nuestra música popular Ahora defiende todas tus tradiciones, todas las traiciones Porque así Ya no podrán hablar Ya no, ya no, ya no Ya no podrán hablar Ya no podrán hablar Tendrán que confiar, te van a respetar ¡Ey! Ya no podrán hablar Y ahora vengo como vengo ¡Aceres! Y ahora vengo como vengo De todo lo que tengo Y sigo ahí Por eso me mantengo Y ahora vengo como vengo Pero suave Y sigo ahí Por eso me mantengo Si a la gente le gusta Si a la gente le encanta mi salsa Y ahora vengo como vengo Y sigo ahí Por eso me mantengo Si a la gente le gusta la mamita Para la señorita Si, si Está buena para bailar Y ahora vengo como vengo Pero suave Sigo ahí Por eso me mantengo De que sigo ahí Sigo ahí Con mi música alejante Un poquitito brillante Al final Y a todos mis amigos les digo Ay Dios Por eso me mantengo A mis hermanos los que crecieron conmigo Ay Dios Por eso me mantengo El pueblo de Cuba ha sido testigo Ay Dios Por eso me mantengo De la tristeza a la alegría que he vivido Ay Dios Por eso me mantengo Tú que no creías Ay Dios Por eso me mantengo Y ahora te veo rezando pidiéndole adiós Ay Dios Por eso me mantengo Yo siempre he estado en tu preferencia Y ahora Por eso me mantengo Que no me cante de mis horarios Por eso me mantengo Que no me cante de mis horarios Por eso me mantengo Ay Dios Por eso me mantengo Ay Dios Por eso me mantengo Por eso me mantengo Que no me cante de mis horarios Ay Dios Por eso me mantengo Ay Dios Por eso me pertence Que no me cante de mis horarios Yo siempre he estado en tu sounds Ay Dios Por eso me mantengo ¡Vamos! Ay Dios Por eso me mantengo Que la lagra que la lagra Ay Dios, la lagra que la lagra que a esos patин конц Para arriba, para que quiera salud, pano palo Ay Dios, por esto me mantengo Ay Dios, ay Dios, por esto me mantengo Ay Dios, por esto me mantengo Que no me canteen de mis órganos Ay Dios, por eso me mantengo Ay Dios, por eso me mantengo Perdón si no se oye Ay, oye como dice el coro Ay, oye como dice el coro Ay, oye como dice el coro Que no me canquen la emisora Ay, oye, ustedes, ahora que no Ay, oye, no importa, ustedes y yo Ay, que no Aplausos para ustedes, caballeros Aplausos para los bambas Seguimos Muchísimas gracias